Bien mis queridos amigos, miren, mis queridas amiguitas, miren, acá, sean bienvenidos a Crea con Miriam, y miren, acá ya tengo, miren, como les dije, para que despide el saborcito amargo de la berenjena, hay que ponerle un poquito de sal, y miren, ya está despidiendo el líquido, entonces ya lo tenemos preparado. Miren, encontré un zucchini, y antes de que se me pierda, lo voy a ocupar para mi receta, porque como les dije, estoy sola, entonces, le voy a poner unas hojitas de albahaca, y estos ingredientes, pimentón, curry, y también le voy a poner pimienta, y un su consomé, y vamos a picar, a seguir picando los otros vegetales para irnos a la cocina. Bien, vamos a picar, así haciendo primero un tipo bastoncitos, miren, a todas, tenía ayote, pero mejor le voy a poner este, el zucchini, porque si no, se me va a arruinar. Entonces, ya que tenemos los bastoncitos, vamos a hacer, así en forma de cubitos pequeñitos, para que el sofrito quede rico. Miren, y así vamos a picar el chile verde, no tengo pimentón, este, el chile morrón, que se le llama, porque no he salido a comprar, entonces estoy terminándome lo que tengo. Hay que hacer eso, hay que hacer eso, hay que hacer eso, hay que hacer eso, para que no nos, se nos pierdan las cosas, porque la economía también hay que cuidarla. Miren, picamos el, El chile verde. Por poco y me rebano el dedo. Pero, estuvo a punto. Miren, lo vamos echando ahí, porque como eso lo vamos a poner juntos, ahí lo voy a tener juntos. Miren la berenjena, miren, Como son alimentos que rápido se oxidan, por eso hay que picarlos y hacerlos rápido. Miren, también tengo acá unos tomatitos que voy a pelar para ponerle, para hacer el sofrito. Y pico una mitad de cebolla y nos vamos a la cocina. Miren, ya estamos acá en la cocina. Entonces, vamos a proceder a ponerle un chorrito de aceite. Vamos a poner, miren, la cebolla, el ajo y le vamos a dar su movidita. miren, usted usa del aceite de su preferencia, ¿verdad? Si puede comprarse uno más saludable, compréselo. ya nosotros con los años debemos de cuidarnos un poco, miren. Vamos a poner la berenjena. Vamos a poner la berenjena. ¿Qué puse? Se vieron que rico huele ya esto y sin, por el ajo y la cebolla. Bueno, miren, allí va eso. Le vamos a poner, miren, el picadito de tomate, porque les dije que ya lo tenía su dedito para quitarle la piel. Ya lo piqué y allí, miren. Le vamos a poner, miren, acá tengo picadita la albahaca. Esto es súper rico el olor que le da la albahaca. Miren. A esto no necesitamos ponerle agua. Le voy a poner un poquito de pimentón. No sale tanto porque está bueno. Un poquito de pimentón porque no conseguí del otro y le voy a poner un poquito de pimienta y acá le damos su movidita, miren. Y le voy a poner un un consomé del que usted tenga, ¿verdad? Porque no le he puesto sal. Solo un poquito le voy a poner porque la berenjena sí le puse sal para quitarle la lo amarguito, pero los demás no, ni el tomate. Entonces, miren. Ay, esto ya está. Huele rico. A mí, esta me encanta. Bien. Lo vamos a dejar ahí tapadito. Tapadito. Y esperamos un momento. Mmm. Esto ya se cocinó. Entonces, ya está rico. Huele rico. Miren, me voy a servir. Yo así voy a comer. Miren, a mí me gusta comer así. Me encantan los frijolitos, miren. Negritos. Aguacatito. Y miso frijolitos, miren. Miren, es súper nutritivo, miren. Miren, miren qué abundante es esta comida porque voy a comer yo y ahí me va a quedar para la cena. Bueno, pero tengo la niña que a ella le encantan también los vegetales. Qué rico. Miren, está súper rico. Miren. Estos vegetales. Miren, se los es bien fácil. Antes de que se arruinen los vegetales hay que hay que prepararlos y comer. Me encanta. Bueno, amigos, amiguitas, muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias por todo su apoyo.